Y las palmas de arriba a todo el mundo ¡Oye! ¡Restautar! ¡La Frontera! ¡Presenta! ¡Domingos de Fijista! Y la reinauguración De local y sonido acústico Junto al grupo ¡Coralí! ¡Qué bonita mi María! ¡Las palmas de arriba! ¡Sí! ¡Coralí! ¡De Cliver Fidel! ¡Entagna! ¡Ay, pirejita! ¡Cuánto te quiero! Desde la ciudad de los vientos ¡Coralí! ¡Qué telegoto te encuentras! Además los internacionales maravillosos de Pepe Villanueva ¡Horra, tu no trabajo! ¡Orquesta para rumbear! ¡Y grita, déjate ver! Este domingo 9 de febrero Desde el mediodía ¡Qué bonito, qué bonito! Ven y disfruta de la mejor gastronomía del sur Y juegos recreativos Y piscina para niños libre ¡Diversión asegurada! ¡Ay, ay, mi corazón! Te esperamos en el restaurante En la frontera En la reinauguración del local acústico En Domingos de Festa Sigo llorando porque te has ido Junto al grupo Coralí ¡Ingresón libre! ¡Go, go, Coralí! ¡Go, go, Coralí!